¡Suscríbete al canal! 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 El más tuerco, el más cerdo ¿Cuánto por un tatuaje? Como mil doscientos para tu banda, por maje Para que sepas lo que traje Y es que no he visto de traje ¿Y también me lo vas a hacer con agujas recicladas? Obviamente para que infectes tu alma ¡Oh! 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 De la banda gangrena ¡Oh! Obviamente la que es buena La mala maña no se entrena La mala maña es un infierno ¿Sabes? Esa es tu pena ¡Oh! ¡Esta es la banda gangrena! ¡Oye! ¡Tú me preguntas! 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 ¿Acaso sabes mala maña? Sí, carnal Con esto quito mis migrañas No se vengan contra mí Raperos profanos Como el Bull Montana No vendo bolsitas de agramos O sea que te metes al punto No, porque el punto está en mi cantón Y hay difuntos Yo no soy corrompo Yo solo aporto La mota de mi barrio A los eventos la exporto O sea que ¿Cuánto llevas sin fumar la piedra? Como tres semanas ¿Y a ti qué culera? Raperos fiera Tu mamá es mi dealer Le apodamos la yaculera ¡Oh! Tu mamá no es mi amiga ¿No? Pues qué puto nigga Rapero maje Si quiere aventarse de mi rap Unos pinches tatuajes ¿Sabes cuántos tengo? No, ni me interesa pa Yo no vendo Por eso no te contienes Yo retengo uno Y representa más Que los que todos tienen ¿Y cuánto pagaste por ello? Nadie, carnal Creo que me lo hicieron En una peda Y un corte de cabello De adeveras Es más Creo que fue hasta Con máquina canera ¿Sabes cómo hacen esas madres? No Pero sube como espuma Solo sé que hay balas Y disparan plumas O al revés ¡Era bien! Empieza cuando quieras Orgullo y respeto Ver cómo se hace freestyle Se prende chispa Y pega al peto Pero no, carnal Yo no soy un rapero De sencillos Yo sí me he escuchado Un disco completo ¿Sabes qué es Gancho perfecto? Pues lo que dice Ari Es como yo las conecto Y sí que yo tengo efecto Le quiere ganar a Capeles Como a Matista Converso No que ya no estabas En tu alucín Ven y movíntate Una de esas Que te aventabas En speed Porque si no Contigo no me converso Hay que doblar el cuerpo Para que el gancho Entra al plexo Eso sí Pero igual te jodo Me aviento una de esas Poncho uno grande Le invito uno a todos Así es el éxito ¿Sabes cómo? Igual siempre he estado En el lodo Pero regreso Y tengo un puesto Tengo hierba Tengo todo Está bien Pero pues ni modo Si te ponchas uno grande Alcanza para todos No te ponches el tuyo solito Es que Me gusta rapear contigo carnal Pero no es batalla Ni tampoco estilo estricto Eres la verga Formato real Lo acepto Esto es freestyle Conecto En efecto Cuando llego Todos caen No vas a poder Conmigo Inhala flexo Y ve pa' allá Inhala flexo Y ve pa' allá Sí En el barrio Escuchando unas del iranrol De eso se trata No cabrón De vivir diario Diario al hip hop De aventarme una verso Después de otro Y sentir que inhalo amor Inhala Es amor Y yo soy el adagán Él no lo mató Lo hizo Lézar en freestyle No es este que está aquí Eric vino Después de tanto tiempo Pa' competir Tiempo Tiempo Tres Dos Uno Pelo Ahora ya van las de sangre Como cuando se lo meto Y taponeo a tu madre Por si me aplaudes Por si no Porque si entiendes Lo que te trae Rima desierta No se meta contra mi Mejor de sueño Despierta Pinche voz bien verga Que se me pone alerta Si canta reggaetón Con la voz de líneas muertas Hey Puede que lo parles Pero cuando tengas una Puede que lo graves Y puede que les importe Y mientras no Pues aborte Cabrón Que No voy a abordar Si no les importa Aún así está preparada La torta Y que te voy a decir Tu no lo quieres ver Se la comen Porque se la comen No se va a echar a perder Me las escribí Pa' que no hablara mierda nunca Pero en realidad No me escribí ni una Las escribí Las dejé Por ahí Y no usé una Te partí con freestyle Esto se trata Pa' de pegarle a lo completo De mostrar el alfabeto Por eso yo lo reto A un cuarto de milla En frente de Toretto Freestyle contra freestyle Es un duelo de respeto Y es que por eso Yo lo aguanto Pero la verdad Ya viste No tienes que vestir Juango No tienes que enseñar Nada Más que lo que traes De aquí la cagada Aún así porquería Por tener dos hijos Vives con alevosía Me puedo vestir Juango Y no me hace más rías Se te olvidó Que el rap Se vive todos los días Lo malo Que cuando lo das La cagas Yo los mantengo No les falta nada Para que lo sepas Neta Un día le tomo una foto Y la comentas Pa' que veas Te voy a darme en corazona Esto es bien real Y te lo dice el Sergio Como persona Pero aún así Con eso no me enojas Ni me encorazona El punto rojo En medio de Pamplona Me vas a ganar nunca Y son míos Se parecen No son con otra ruca Con otro cabrón culero Y tú manteniendo Güey dando dinero Con orgullo Con esta cara de mongol Malo si le hacen el chanchullo No creo Es tú de braille La cara de tótem No la tiene nadie Lo que sí Pero igual Lo en bono No como tú Si se parecían Serían monos Serían pinches chamacos De la calle Que no tiene nada Y desmadre Última Que no me hace ni mal Ni menos con tu gente Soy común y corriente Me llevo el catering De toda la gente Y de eso come El babo que vive Bajo mi puente ¡Bien! ¡Buen ruido! 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 ¡Buen ruido!